La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La invitación fue a continuar fomentando eventos como estos para fortalecer el rol que cumple cada integrante de la familia dentro de la sociedad y así incentivar la paz y la vida en nuestra nación. Damaris Herrera, Informativo Popular.